German Noce, German Noce va a retener en tres cuartas horas del ataque a Antonio En tierra menor, en campo mediado, en terreno de gimnasia Ahí viene El Santos intentando aproximarse a Son Corne Llega a buscar la primera situación en el reino partido Ahí viene El Santos buscando a Toledo Domínguez Toledo Fidelera retrocede y le gana el decreto Y esta puede ser la apertura ¡Uno, estoy contento! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!